Mi nombre es Logan Julián Lemus Calderón. Logan es una persona responsable, puntual, que está enfocado a salir adelante independientemente los obstáculos que lo que lo que la vieja. Estudio gastronomía, estoy en cuarto semestre, trabajo en vigilancia y pues la vigilancia me abierto una oportunidad para poder trabajar y estudiar. Logan es de Bogotá y mi familia es oriunda del Llano. En eso había mucho desplazamiento forzado, entonces dijeron nos vamos para Bogotá y vamos a hacer la vida en Bogotá. Llevo trabajando dos años en seguridad y me había abierto muchas oportunidades para poder estudiar. Logan trabajaba en Corabastos, esto sucede cuando yo termino bachillerato pues era como el primer empleo pero no era formal. Voy a cumplir dos años con segurantes, voy a cumplir los dos años. En Corabastos no ganaba los 300. También porque me abrió la oportunidad de poder estudiar y acomodar mis horarios en el sentido de que me deja trabajar y me deja estudiar. También cambió mi vida porque tenía todo lo de ley, estoy cotizando pensión, estoy cotizando primas, entonces era un trabajo en donde estaba estable, en cambio en Corabastos era por días muchas veces. Puedo pagar la universidad, puedo sostener mis gastos tanto en cosas personales como en los gastos de vivir de la casa. Lo que es alimentación, arriendo, entonces pues en ese sentido económico me cambió la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!